Bienvenidos al resumen informativo de Diario 21. Comenzamos con toda la información y la más destacada de este día. La Administración Municipal de Antonio Jaime Serrera erogará 40 millones de pesos para el pago de los salarios y aguinaldos para los más de 1.500 trabajadores que laboran en las diferentes instituciones gubernamentales del municipio igualteco. Lo anterior lo informó el presidente municipal, Antonio Jaime Serrera, quien señaló que el aguinaldo lo cubrirán en dos emisiones, una el 15 de diciembre y la otra durante el mes de enero. Esto debido a que recientemente tuvieron una amonestación de parte del sistema de administración tributaria por no haber cubierto el impuesto sobre la renta que le correspondía pagar a la administración anterior. El alcalde explicó que tenían casi completo el recurso para el pago de los 40 millones de pesos. Sin embargo, debido a las amonestaciones de 8 millones de pesos, que ya con las actualizaciones y recargos suman 14 millones, será necesario restar esa cantidad, por lo que el ayuntamiento se verá obligado a sacar ese compromiso en dos pagos. Jaime Serrera aseguró que los aguinaldos y salarios se cubrirán sin tener que pedir préstamos, de tal forma que ningún trabajador se quedará sin el beneficio que por ley les corresponde. En otros temas, continúan las comparecencias de los funcionarios del gobierno estatal ante el Congreso local, esto dentro del marco del quinto informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores. En su turno, el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, destacó los resultados en la reducción de las incidencias delictivas que ubican a Guerrero en posiciones históricas. Dentro de los avances en materia de seguridad, informó de la detención de 1.130 personas vinculadas a diversos delitos del Fuero Común y Federal, así como la remisión de 1.445 personas por faltas administrativas y mediante trabajos de inteligencia informó que se han detenido 12 objetivos prioritarios generadores de violencia en el Estado. El informe completo y detallado lo puedes consultar en nuestra página de Internet o en tu versión impresa del día de mañana. Por otra parte, aún a pesar de las restricciones por la pandemia, a menos de un mes de que inicia el periodo vacacional de diciembre, los hoteles en el puerto de Acapulco ya han llenado el 50% de sus habitaciones, que es el máximo aforo permitido con el semáforo naranja, cosa que podría cambiar en caso de que la entidad logre avanzar al semáforo amarillo en las siguientes semanas. El secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, adelantó que esta es la cifra oficial. Sin embargo, en la realidad podrían llegar mucho más turistas porque en el puerto hay condominios y plataformas de servicio hotelero particulares que aglomeran a otro gran número de visitantes y que no se contemplan en el conteo de la ocupación hotelera estándar. Según las estimaciones, el puerto de Acapulco espera para esta temporada vacacional 295 mil turistas, que en su gran mayoría llegarán provenientes de la Ciudad de México. En otros temas, el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, junto al secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, recibieron a padres de niños con cáncer para escuchar sus demandas con el propósito de que los infantes puedan recibir su tratamiento con una atención médica digna en el Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco. El gobernador les expresó su apoyo total en la medida de sus posibilidades a los padres de familia, principalmente de escasos recursos, quienes se ven severamente afectados al haberse eliminado los fondos de la federación que eran utilizados para solventar los gastos del medicamento, pues tan solo uno de estos fármacos tiene un costo de 39 mil pesos para una sola dosis. El gobernador del Estado instruyó al secretario de Salud para atender las demandas en una reunión con directivos del Centro Estatal de Cancerología en Acapulco y con ello evitar que los infantes pierdan la batalla ante esta terrible enfermedad. Finalmente, en noticias internacionales, un prominente científico iraní fue asesinado este día en el territorio de Teherán. Según lo aseguraba Israel, dicho científico dirigió el programa nuclear militar de la República Islámica hasta principios de la década del 2000. Su muerte fue producto de un ataque realizado por hombres armados que utilizaron explosivos y metralletas con las que rafaguearon el vehículo en el que viajaba. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán alegó que el homicidio tiene indicios graves de ser una obra del país de Israel. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Yo soy Net Salvarran y esta es la multiplataforma de Diario 21. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos nuevamente el próximo lunes.